Barranco con Jorge Madico. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Vicky. ¿Cómo estás? Te cuento que estoy en la Expo Emprende, ubicada en la cuadra 15 de la avenida Almirante Grau, aquí en Barranco, tal y como lo que has dicho. Y lo que podemos encontrar aquí son más de 100 emprendimientos creados por peruanos y venezolanos que buscan hermanarse, no solamente económicamente, sino también culturalmente, gastronómicamente. En breve te voy a mostrar los ricos platos que hay aquí, pero para estos efectos, para que nos pueda dar mayor información sobre este evento, que también es para toda la familia, estamos con el señor Oscar Pérez de la organización de la ONG Unión Venezolana en el Perú. Caballero, ¿nos podría indicar en qué consiste este evento, esta feria? Sí, bueno, en el marco del proyecto de inclusión económica financiado por USAID e implementado por WOCU, Unión Venezolana, y también por Perspectiva y CUNA, hemos decidido realizar esta Expo Emprende 2021, en donde 110 emprendedores peruanos y venezolanos, que además han pasado por todo un proceso de capacitación y fortalecimiento emprendedor, están mostrando el día de hoy, acá en el Museo de Arte Contemporáneo, en Barranco, límite entre Barranco y Miraflores, están mostrando todos sus productos, servicios. Aquí van a poder encontrar regalos, el regalo de Navidad lo pueden encontrar acá, pueden encontrar ricos potajes peruanos, venezolanos, pero además fusión venezolana-peruana, algo muy rico, causa frita, por ejemplo, o arepas rellenas con ceviche, tienen que probar esa locura. Pero también van a poder encontrar acá, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, en el Museo de Arte Contemporáneo, en Barranco, van a poder encontrar ropa, calzados, bisutería, joyería artesanal, y muchísimas sorpresas más, pero en un ambiente musical, agrupaciones tanto peruanas como venezolanas, que van a estar animando esta feria, que repito, ya comienza el día de hoy, hasta las 7 de la noche, e invitamos a que se acerquen al Museo de Arte Contemporáneo, acá en la Avenida Grau, en Barranco. Justamente de eso le quería hablar, usted me ha comentado que va a haber, bueno, un show, no está así, va a haber música, esto es un evento para toda la familia. Mira, esto es para que la gente, para que peruanos, venezolanos, todo el que desee pasar un rato a menos, y además ver cómo emprendedores venezolanos y peruanos, muchos de ellos ya familiares, incluso parejas venezolanas peruanas, han salido adelante con sus emprendimientos, y lo que ha hecho el proyecto de inclusión económica de USAID, WOC, Unión Venezolana en Perú, es fortalecer estos emprendimientos, y hoy van a poder ver a venezolanos y peruanos, mostrando que a pesar de la adversidad, son capaces de salir adelante con estos negocios. Por eso que la invitación es, para que hoy, domingo, hasta las 7 de la noche, se acerquen acá, al Museo de Arte Contemporáneo, en Barranco, en la Avenida Grau 1511, y puedan disfrutar de esta feria, de esta fiesta emprendedora, que definitivamente es para toda la familia. Me entiendo. Y lo que también te quiero mostrar, Vicky, son los testimonios, las historias que están aquí, porque no solamente estamos hablando de emprendimientos, también, sino de testimonios humanos. Estamos aquí con la señorita, quien nos va a indicar, más o menos, cómo nació su emprendimiento. Coméntame. Hola, buenas, buenos días. Nosotros somos Decoraciones Artiglas, ¿ya? Esto se trata en decorar, el arte de decorar en vidro y en espejo, ¿ya? Si pueden ver, nosotros hacemos todo lo que es decorado en espejo. Espejo para baños, salas, comedor, ¿ya? Hacemos decorado, doctor, todo lo que es decorado en espejo. Hacemos iniciales de letras. Si pueden ver, hacemos todo tipo de decorados, consolas como tal. Nuestro emprendimiento es una obra de arte. Cada piecita es colocada a mano, una a una colocada. ¿Y cómo nació este emprendimiento? Este emprendimiento como tal viene desde Venezuela como tal y lo estamos implementando acá en el Perú. Estos son unos nuevos productos que están llegando acá al Perú. Los invito a que nos visiten acá en la Expo Emprende 2021 para que puedan observar toda la variedad de productos que nosotros ofrecemos. Muchas gracias, Jorge, por eso. Que sea ahí un espejo especial para... Muchas gracias, Jorge, por este enlace. Están todos invitados a esta feria en donde encontrarán diversos productos hechos a mano, con mucha dedicación y mucho amor, indudablemente. Tenemos una...